Bendiciones, amada iglesia. Hoy es el día jueves 7 de enero y seguimos en nuestra lectura bíblica. Estamos ya en el día 7. La lectura bíblica Mark Shane nos lleva a leer los capítulos 7 en Génesis, Mateo, Esdras y Hechos. Vamos a ver la reflexión en Por Amor a Dios volumen 1, que hoy viene del libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Hace tiempo no había apenas nadie en todo el mundo anglosajón que no fuese capaz de citar Juan 3.16. Sin duda alguna era el versículo mejor conocido de toda la Biblia. Tal vez sigue ocupando el mismo lugar preeminente en este aspecto, no lo sé. Pero aunque sea así, el porcentaje de personas que conozcan este versículo se ha reducido enormemente y continúa mermándose a medida que el analfabetismo bíblico aumenta en Occidente. Mientras tanto, lo que se cita, quizá más frecuentemente, a menudo con un tono desafiante, por gente que no conoce muy bien su Biblia, pero que se cree autorizada para invocarlo a fin de apoyar sus ideas preconcebidas, es Mateo 7.1. No juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros. En una era en la que crece el pluralismo filosófico, estas palabras se han convertido en una especie de confesión pública. Hay que decir tres cosas al respecto. En primer lugar, destacar que la lectura de hoy incluye no solo Mateo 7, sino también Génesis 7. En este último, se ejecuta el juicio contundente del diluvio. Dios borró de la paz de la tierra a todo ser viviente. Génesis 7.23. El mismo Dios está detrás de los dos pasajes, por lo cual no debemos llegar demasiado precipitadamente a la conclusión de que Mateo 7.1 significa que juzgar sea intrínsecamente malo. En segundo lugar, aquí no se trata de que una práctica del Antiguo Testamento quede abrogada en el Nuevo. No es que el juicio fuese posible en Génesis, pero quedase abolido en Mateo. Tengamos en cuenta que en Mateo 7.6 se nos exige emitir juicios en cuanto a la identidad de los perros o los cerdos. Y los párrafos finales del capítulo nos alertan acerca de los falsos profetas y nos dicen cómo podemos discernir el auténtico y el falso, y quién es un verdadero discípulo de Jesucristo y quién no lo es. Además, este capítulo no sólo habla de un terrible juicio no menos definitivo que el diluvio, y hay muchos textos en el Nuevo Testamento que son igualmente contundentes. En tercer lugar, no sólo debemos sacar a luz las falsas interpretaciones de Mateo 7.1, sino que también hay que comprender lo que sí significa y hacer lo nuestro. El verbo juzgar tiene una variedad de sentidos y el contexto de los versículos 1 al 5 es decisivo a la hora de darle al verbo su matiz en este pasaje. Los que persiguen justicia, 6 versículo 33, son susceptibles al peligro de la autocomplacencia, la arrogancia, la condescendencia hacia los demás, la hipocresía. No todos caen en esta trampa, por supuesto, pero el pecado del espíritu del juicio es frecuente. Jesús no lo tolera.